¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo sé que lo puedas tener y de igual manera sé que puedas diferir de todo lo que voy a decir a continuación Así que pues bueno mi gente magia preciosa Algo que quería aclarar muy importante es que yo siempre les voy a decir la verdad en todos mis vídeos En este vídeo no será la excepción Así que por favor espero y se lo tomen todo con pues de cierta manera calidez No sean tan agresivos conmigo porque pues les voy a decir la verdad Sobre la crítica que estoy haciendo al juego y sobre algunos youtubers o personas en general Voy a hablar en general, bueno no voy a decir nombres en específico Pero voy a hablar en general sobre algunas personas y sobre tal vez el ser humano que pueda ser un poco hipócrita En algunas ocasiones por dinero Pero pues bueno mi gente magia preciosa Vamos a lo que ustedes vinieron Así que pues bueno mi primera impresión sobre el juego de Gears 5 La verdad es que ha sido un poco pues mala Al principio digamos que fue buena en cuanto cuando jugué la campaña y demás cosas La verdad es que el juego ha sido muy estupendo en cuanto a jugabilidad y demás cosas Pero yo les voy a ser muy sincero mi gente magia preciosa O sea el juego es una mierda, es una basura y es una porquería Porque bueno este es mi punto de vista ¿no? Como yo como jugador, como consumidor La verdad es que el juego no tiene muchas cosas muy buenas Yo sé que muchos de ustedes ya han visto estas críticas y se las han dicho por demás Pero yo creo que voy a decir en este bien voy a decir la verdad sobre todo Ante todo porque pues yo no soy ningún comprado y no me están pagando Claro si me estuvieran pagando y si me estuvieran dando el dinero La coalición o alguna u otra empresa La verdad es que yo les diría obviamente Obviamente no ahora si que libre por Youtube haciendo un video Obviamente no porque eso me va a afectar, me afectaría Pero si les diría en otras plataformas tal vez en Reddit, en Facebook No sé, en otras plataformas en las cuales yo les pudiera expresar sobre Oye sabes que estoy haciendo esto, estoy diciendo esto pero porque estoy comprado Porque estoy realmente ganando dinero, me estoy realmente beneficiando sobre esto Por decir estas cosas me estoy beneficiando Y es obviamente que pues muchas personas no dicen esto Es de verdad que muy triste que no lo digan Y pues yo los entiendo ¿no? El ser humano lo que quiere es superarse y lo que quiere es ganar dinero Y eso es válido, eso es muy justo la verdad Yo lo veo una razón por la cual no mentir En ocasiones cuando tú quieras una vida estable O pues de buena manera factible ¿no? Que puedas vivir bien, cómodamente Pues no solamente comprar las necesidades básicas del ser humano Sino simplemente también satisfacer tus necesidades Como lujos y demás Eso está muy bien Yo sé que muchas de las personas no les han dicho esto Y muchos de los Youtubers que han visto que hacen contenido de Gears 5 No les han dicho que Gears es una basura Les voy a explicar todo el porqué ¿vale? Yo me considero un jugador noob en cuanto competitivo y todo esto Yo la verdad yo disfruto el juego y me gusta Me encanta divertirme Me encanta agarrar el control Y pues simplemente pasar un buen rato ¿no? Matar el tiempo ahora así más que nada Cuando tienes escuela, cuando tienes trabajo y demás Desestresarte Que eso pues es muy válido para cualquier persona ¿no? Y de igual manera el competitivo también es muy válido Para cualquier persona que le guste jugar Que le gusta hacer y demás Yo respeto mucho a todas esas personas Lo malo es que no te respetan a ti Y yo creo que pues bueno Eso sí deberíamos de verlo De verdad mi gente magia preciosa Porque muchas personas no respetan las ideas de otras Entonces pues como que ahí estamos un poco mal ¿no lo creen? Así que pues bueno La verdad es que para mí Gears 5 es una basura Ha sido una total decepción Primero las armas tienen mucha potencia Que yo sé que eso es muy bueno para la campaña Muy bueno para obviamente Horde y demás cosas Pero en competitivo y demás Vaya que la Lancer Yo sé que todas las armas de campo se pueden utilizar Y eso está muy bien De verdad que utilizamos todas las armas de campo Así como cualquier no sé Retro Lancer y demás cosas Nuevas armas que han salido De verdad está muy chido Que todos utilicen las armas de campo Pero obviamente bueno Tú cuando juegas pues está chido ¿no? Me mataste tal vez digamos un ejemplo Me mataste una, dos, tres, cuatro, cinco veces O seis veces a lo mucho Con la misma arma o demás Pero vaya Se ha vuelto tan tedioso el juego Y tan competitivo de querer ganar, ganar, ganar En primer lugar Que esto es lo que ha hecho la coalición Y no solamente la coalición Sino otras empresas de videojuegos De verdad que simplemente Les han enseñado a querer ganar y ganar Y ganar y ganar en primer lugar Que tanto se aferran por un primer puesto Por un primer lugar Que se vuelven molestos en el juego Ya no se disfruta Se vuelven muy tóxicos Pero demasiadamente tóxicos Mandan mensajes, se insultan De verdad que esto es muy triste Ver como la comunidad de Gears 5 Ha decayendo muy lentamente O también muy rápidamente Como ustedes lo quieran ver Para mí ha decayendo Va decayendo la comunidad de Gears 5 Y no solamente esta comunidad Sino la comunidad de los gamers Sino la comunidad de otros videojuegos Va decayendo muy triste Siendo tóxicos Siendo agresivos Por simplemente un primer lugar Está bien que quieras ganar el primer lugar Eso está estupendo De verdad Yo considero eso Superioridad Superioridad Y demás cosas Pero vaya Yo diría que si quieres ganar el primer lugar Pues bueno Te dediques a esto Y de igual manera Te dediques De cierta manera En tu forma de ser Y en tu actitud ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas Se ponen a insultar en el juego Y demás Esto no hace ameno al juego Ya no saben cómo controlar a las personas Ya no saben cómo manejar todo esto Toda esta mala energía De verdad que hay muy pocos jugadores Que tratan de disfrutar el juego Y muchas personas como yo A veces De ver comentarios O mensajes ofensivos Se ríen Y dicen Ay este güey No, o sea Me manda un mensaje Y demás Pero vaya Yo digo que Esto está mal Esto está muy mal Las empresas Como la coalición Ya no saben qué hacer Ya no saben cómo manejar A los videojugadores A la comunidad en sí Y todos aquellos que digan Que Gears 5 es mejor Y que esto y aquello Miren Yo no estoy diciendo Que Gears 5 sea malo ¿Ok? En parte Ya lo insulté Y demás Pero vaya O sea Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Como todo juego Obviamente De verdad Gears 5 Tiene más cosas malas Pero más cosas malas Que cosas buenas Pongámoslo así A mí la campaña De verdad No sé por qué A muchos de ustedes Les ha gustado A mí la verdad Yo seré sincero Y esta es mi opinión Mi gente magia preciosa A mí la campaña De Gears 5 No me ha gustado para nada Me ha aburrido Y de hecho No la he acabado De verdad No he acabado la campaña Porque nunca me había aburrido Tanto una campaña De verdad Nunca tanto me había aburrido No sé qué me pasó No sé si soy yo No sé si es la edad O me estoy haciendo bejo Pero no creo De verdad A mí se me hace muy raro Que yo no acabe una campaña No la termine Y más de Gears 5 Que es una de mis franquicias favoritas Se convirtió en una de mis franquicias favoritas Antes de Halo Bueno Halo era mi franquicia favorita Pero después llegó Gears Y se convirtió en una de mis favoritas Gears of War En este caso ya es Gears 5 Lamentablemente Todos los que hacen contenido de Gears Y le echan lab y demás Al juego que es perfecto y demás No se dejen engañar De verdad Yo espero que compartan este video Porque yo les estoy diciendo la verdad Obviamente van a decir esto Porque están comprados Yo sé que muchos ya han puesto comentarios así Y han dicho Y les han mandado tal vez mensaje Pero están comprados Y obviamente Yo los entiendo Yo los entiendo Porque si tú fueras esa persona De verdad créeme Como ser humano Ya no estoy hablando tanto como Un videojugador o un gamer Sino como tú Tú como ser humano Como persona Mi gente magia preciosa Obviamente quieres dinero Quieres ese dinero No solo para cosas básicas Para sobrevivir Sino también para Complacerte en cierta manera Algunos lujos Y esto es válido Porque cualquier ser humano Quiere un poco de lujos Quiere un poco más de comodidad en su vida Y está muy bien Por ese lado yo los entiendo Que digan que el juego es impecable Y demás Si hablen de Rod Ferguson Y cosas por el estilo Porque quieren más dinero Porque no quieren perder su partner Pero de verdad Yo no entiendo a estas personas Yo la verdad Si fuera de ellos Y yo les soy sincero Obviamente no daría A manchar mi nombre En YouTube Y por la plataforma Por la cual Muchas personas me ven Obviamente no Ni yo se los digo Ahorita abiertamente Mi gente magia preciosa Porque yo nunca en mis videos Les he mentido en nada No, claro que no Yo tampoco haría un video Hablando mal Obviamente no me conviene No soy pendejo Igual que a estos güeyes No les conviene ¿Por qué? Porque no son pendejos Es obvio Es obvio Yo los entiendo Pero de cierta manera De verdad Yo ahorita que no estoy comprado Y les digo No estoy comprado Porque no tengo ningún partner A mi no me paga nadie Yo no me beneficio de nada Ni siquiera criticando al juego A mi no me interesa A mi no me interesa La visita Las visitas La fama O demás cosas Como a muchas personas Les he comentado De verdad A mi me importa Hacer un contenido De entretenimiento Pero vaya He estado viendo Tanto el tema Que me ha hartado Y que he querido Hacer un video Sobre esto Hablando claramente Y concretamente Ya que muchas personas No dicen la verdad Y muchas personas Pues les falta algo que decir Así que por favor Mi gente magia preciosa Espero y te lo tomes Todo con debida calma Que no te precipites A dejarme tu comentario Negativo o demás Que espero y lo veas De un punto positivo Todo lo que estoy diciendo No estoy tirando mierda a nadie No estoy mencionando nombres No estoy diciendo Nada malo sobre alguien Simplemente estoy dando Mi opinión Y diciendo la verdad Hacia muchísimas cosas Que no les han dicho Así que por favor Mi gente magia Espero y abras los ojos Porque la verdad Es que el juego Va de mal en peor Yo si les soy sincero Al momento de jugarlo Aparte de que tiene ya trucos Muchas personas Ya se encajan Son tóxicas Vaya Cuando te disparan El augurio Yo sé que muchas personas Olvidaron este pequeño Pequeño detalle Que del augurio Que mucho se le está olvidando La verdad Yo no soy mamón Con la vista Ni nada de eso Yo veo perfectamente Bien Pero hay algo Que si me molestó Demasiado Y muchísimo Muchísimo Al momento de estar jugando Cuando yo juego Por más de bajarle el brillo El augurio Te molesta Demasiado De verdad Es una incomodidad De estar jugando Y cuando te disparen El augurio Te ponga todo rojo Tanto que te lastime La vista Tanto que te tengas Que forzar Para poder ver más Y por ejemplo Cuando a ti te dispara Un enemigo Y te sigue disparando Otro enemigo Tu tengas que buscarlo Entre el augurio Y la verdad Eso está Pésimo Está horrible Otra cosa Que yo sé Que muchos Se pudieron Anotar Ver Es la falta De personajes La falta De creatividad De diseños Yo sé Que programar Hacer personajes Y demás No es fácil La verdad No es nada fácil La verdad Es que hacer un videojuego Es un arte Completamente Nuevo Es como el cine Es como el arte Inclusive Literalmente Realmente Es algo Vaya Genial En hacer Y yo les digo esto Porque yo estoy Estudiando sistemas Obviamente Para programar videojuegos Y pues La verdad Es que yo veo mucho Lo que deja Que desear En cuanto a una empresa O alguien Deje la compañía Del juego En este caso Rod Rod Ferguson Ha dejado la compañía Si es Yo sé que muchos De ustedes Ya lo saben Pero de verdad Yo no puedo creer Que un encargado En jefe Abandone Ya literal El barco Lo deja A la andonada Así como si nada Que lo deja Ahí flotando A la verga Obviamente Yo sé que van a poner A alguien a cargo Sobre el juego Sobre Gears 6 Porque en Gears 5 Pues obviamente Debe de ser Encargado Alguien Alguien Que debe de ser No sé El subcrediente O demás Pongámosle un ejemplo Así En el juego De Gears 5 Para mí Me dio una decepción Muy grande Si de por si Si de por si Rod Ferguson No es un gran trabajador Se dice que es un gran trabajador Obviamente si Porque llevó a cargo Todo esto Es el padre de Gears of War Junto a Cliff Blesinski Y quiero aclarar Algo muy importante Yo no defiendo A Cliff Blesinski Porque obviamente Yo no lo conozco No estoy ganando Nada de él Ni siquiera me está dando Dinero Pero les voy a ser sincero Mi gente Que preciosa Muchos han comentado Sobre los errores Y fracasos Que tienen diferentes personas Pero les voy a ser sinceros Rod Ferguson Está fracasando En Gears 5 Y demás Y aún así No lo están criticando En nada Obviamente Simplemente Lo están dejando pasar Pero Es muy chistoso Porque toda la gente Que hablaba de Rod Ferguson Que le lamía los huevos Literalmente Que le lamía los huevos Ahora Ahora se supone Que Pues bueno Ya 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 está bien Rod Ferguson Ya se fue Cliff Blesinski Va a regresar Y lo más cagado Lo más cagado Lo más cagado Escuchen Mi gente Magia Preciosa Bien esto Lo más cagado Es que Le tiraban mierda A Cliff Que la chingada Que esto y aquello O que simplemente No tenían ganancia Sus juegos Sus anteriores entregas De Gears of War 1, 2 y 3 La verdad es que Esto es muy lamentable Y ahora que ya regresa Cliff Blesinski Su posible regreso Ya le andan Lamiendo los huevos A Cliff Blesinski De igual manera Hay otras personas Que no le están Lamiendo los huevos Que simplemente Se basan en criticar Sobre los fracasos Y demás Oigan vamos Yo quiero aclarar algo Porque de verdad Esto es muy muy Pero muy esencial Mi gente Magia preciosa Que quiero Pues dar a conocer Vale No porque tú tengas Un fracaso O varios fracasos Ok Puedes tener 1, 2, 3 5 o 6 fracasos Ok Está bien Eres un ser humano Está bien Eres un ser humano Eso no significa Que no estés haciendo Bien tu trabajo Obviamente Porque Cliff Blesinski Obviamente Está teniendo fracasos Pero no Quiere decir Que Cliff Blesinski No vaya a manejar Gear 6 O que regrese Manejando bien el juego Obviamente Si tú tienes fracasos Yo hablo en general Sobre esto Ya dejando de fuera A Cliff Y dejando de fuera Al juego de Gears No quiere decir Que si tú tienes Muchos fracasos Y demás Quiere decir Que ya eres malo Porque así te tacha El ser humano O sea Hablo en general Hablo en muy en general Por ejemplo Si alguien De tus amigos Familia o conocidos Tienes varios fracasos Obviamente Esos amigos O esa familia Te tienen que apoyar Te tienen que ayudar Te tienen que echar la mano Para que esos fracasos Se conviertan en éxitos Se conviertan En victorias Más adelante Y a largo plazo Y pues esto De que la gente Reitere Y diga Es que Cliff Blesinski Va fracasando En varios juegos Y ya cerró su estudio Y la chingada Ok Cerró su estudio Y demás Pero eso no quiere decir Que sea alguien malo Porque él creo Es el padre de Gears Es el padre de Gears Of War Es el padre de aquel Gears of War No es de Gears 5 No 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 Porque recuerden bien Ustedes que también Le quitaron ese Gears of War Ese of War Así que pues bueno Mi gente magia preciosa Yo espero y recuerden Todo esto Que les estoy diciendo No porque tengas fracasos Quiere decir que vuelvas A fracasar una y otra vez Una y otra vez No La vida es así Tú te tienes que tropezar Y te tienes que levantar Es como cuando te enseñan A andar en bicicleta O demás cosas O cuando no te quedas En tu universidad O cuando no te quedas En tu primer trabajo Bueno ok Son fracasos Te estás cayendo Te tienes que volver A levantar Y a levantar Y a levantar Y a levantar Y obviamente Ese esfuerzo Esa perseverancia Que algún día tengas Te va a llevar a un éxito Y una victoria rotunda Así que por favor Mi gente magia preciosa Dejen de estar criticando A las demás personas Y demás cosas Yo sé que ahorita Estoy de cierta manera Criticando a Rod Ferguson Y que yo sé que Muchas personas No van a ver este vídeo Pero la verdad Es que yo estoy viendo Su trabajo y demás Y por eso le estoy dando Una opinión Lo estoy criticando Así a su trabajo Porque de cierta manera El ser el jefe De un estudio tan grande Obviamente te deja dinero No te Ese güey No se está yendo De verdad No se está yendo Porque Simplemente Le vayan a pagar más Tal vez Le vaya a ganar dinero Pero ser el jefe De un estudio Te deja muchísimo dinero Hay que ser sinceros Y pues obviamente Es una pena Y una lástima Y una lástima Que Rod Ferguson No haya manejado Mal la franquicia Que no haya sabido Controlar bien el juego Porque de verdad El juego Tú te pones a jugar Gears 5 Y ya no es jugable No se disfruta Como antes Las demás entregas Se disfrutan Inclusive Me atrevo a decir Que yo opinaba Un poquito mal De Gears 4 Pero de verdad Se los juro Que Gears 4 Yo me regresé A Gears 4 Y prefiero Jugar Gears 4 Porque se mantiene Como esa fluidez Ese No se Jugabilidad En el juego Se mantiene Todavía Como que El estar entretenido Y metido Dentro del juego Que cuando tú Estás en Gears 5 En Gears 5 De verdad Hay momentos En los cuales Inclusivo para mi Yo que soy una persona Que no me estreso Cuando estoy jugando De verdad Me estreso demasiado De verdad Que me estreso Muchísimo Al momento de jugarlo Porque hay jugadores Tóxicos Hay jugadores En los cuales No simplemente Son tóxicos Perdónen mi gente Mage Ya de tanto Estar hablando Y de tanto Estar gritando Es muy difícil Conservar Pues bueno La calma En estos momentos Porque de verdad Estoy un poco De cierta manera Molesto Hacia esto Y sobre las personas Que lamen huevos Y que de cierta manera Pues no dicen La verdad A sus seguidores Y yo les estoy diciendo Toda y claramente La verdad posible Yo sé que muchas personas Tal vez me vayan a comentar Varias cosas Y demás Pero no mi gente Mage Preciosa Puedes darte cuenta En mi canal Que yo siempre estoy diciendo La verdad Ante todo Y pues yo nunca Les he mentido Ni les voy a mentir Y como les dije Mi gente Mage Preciosa Y quiero que les quede Muy bien claro esto Si yo algún día Si yo algún día soy comprado Y realmente me vendo Hacia algún par O demás cosas Obviamente Yo no lo voy a decir Por Youtube Lo voy a decir Por otras plataformas Pero Pero Lo voy a decir Yo lo voy a decir Obviamente Obviamente Se los voy a comunicar A ustedes Porque ustedes Son mis seguidores Y ustedes deben de saber Que es lo que estoy diciendo Y por qué razones Las estoy diciendo Obviamente Va a haber gente Que me siga Va a haber gente Que no me siga Por esto Por decir la verdad Pero es más Bueno Es más noble Para mi Se me hace muchísimo Más noble Decir la verdad Que andar Mitiendo por ahí Y andar Lamiendo huevos Que no se me hace justo De verdad Ahora si estoy Un poco molesto Y eso que nunca Me molesto para nada De verdad Nunca Nunca me molesto Pero Ahora si estoy Un poco molesto Por todo lo que se ha dicho De Cliff Por todo lo que También ha manejado Rod Ferguson Y demás Que ya me tenía Hasta un pinche Cojonudo huevo Que nadie dijera esto Así que pues Bueno mi gente Magia preciosa Todos los fallos Que tiene Gear 5 De verdad Es algo muy triste Que la franquicia Vaya decayendo así Tanto Tanto Que me estresa Y jugar un juego Y yo sé que A muchas personas También Cuando lo estuvieron Dejando El juego Pues bueno Antes de De dejar el juego Yo sé que Muchas personas Se dieron cuenta De esto De los fallos De los errores Cuando tú disparas Las esponjas La ventaja Que tiene el jugador Al momento de hacer El golpe con el cuchillo El augurio Que de verdad Es una Es una cosa Horrible Fatal Los jugadores Que parecen Competitivos Realmente Bueno Son competitivos Y a un grado Muy tóxico A un grado Que si no ganan Se enojan Hacen rabete Rompen controles Rompen consolas Rompen discos Y eso es muy Muy grave De verdad Si tú eres una De esas personas Que eres muy competitiva Y realmente No te sabes controlar Al momento de perder Te pido Que vayas No simplemente A pedir ayuda Sino realmente Tú busques Una ayuda Personalizada Y encargada De Pues manejar Esto De controlar Toda tu furia Y toda tu iría Al momento de perder Y no ganar Y ser tan competitivo Por ganar simplemente Un lugar Un puesto La verdad es que Estoy muy triste Inclusive se enojan Las personas Porque no quedan Arriba del marcador O sea Se enojan Porque no quedan Por ejemplo Si tú estás abajo O Y subes un No sé Un nivel O demás cosas Se enojan Hasta por eso Al momento De estar jugando Hay un marcador Obviamente Mi gente Que preciosa Como todos los videojuegos Y Hasta por eso Se enoja la gente Por no quedar Hasta arriba La verdad Esto es muy Muy triste Que la coalición Y no Les digo No solamente Esta empresa Sino Las demás empresas Hayan hecho Jugadores Tan Tan Pero tan Competitivos Digo Yo no Yo no me quejo Que esté mal El competitivo Está bien Está muy bien Como yo les digo El ser humano Quiere ganar Y quiere ser superior En ocasiones Y eso está bien Está bien ganar Pero vamos No dejes de tu lado Humilde Por querer ganar Y ser tóxico Con las demás Personas Yo creo que Eso es un lado Muy muy Este Asqueroso Muy horrible Yo detesto Este tipo de personas La verdad Con las cuales Pues bueno Tienes que lidiar Día con día En un videojuego Al momento de que Tú te quieres relajar Y descansar Divertirte Un buen rato Como viejos tiempos Como tú Como cuando jugabas Tal vez el family El playstation 1 2 3 La xbox negra Diversas consolas Y demás Diversos videojuegos Que yo les puedo mencionar De verdad Esto es muy triste Que la Franquicia De gear 5 No la haya manejado bien Rod Ferguson De verdad Y más que ahora Que lo deje Vaya que triste Lamentable La posible llegada De Cliff Blesinski Pues bueno Va a cambiar Esperamos que cambien cosas Porque como ustedes Ya bien Han escuchado Cliff Blesinski Tenía ideas Que le dio a Rod Ferguson Pero Rod Ferguson No las tomaba Dejamos en claro Algo mi gente Magia preciosa Algo muy importante Cliff Blesinski Y fue el padre De Gears of Bar Ok Obviamente El fue el encargado De todo el estudio De hacer el juego Y demás Dar ideas Y no solamente El estuvo solo También estuvo Rod Ferguson Yo lo se Estuvieron muchísimas Más gentes Programando Diseñando Haciendo Deshaciendo Y pues bueno Un montón de cosas Infinitas Pero no dejamos en claro Dejamos en claro algo Que Cliff Blesinski Fue la primordial Idea Ok Digamos que Rod Ferguson Era como un compañero Un amigo Un amigo Que también aportaba Era el segundo Simplemente era eso Vale Pero Cliff Blesinski Fue el primero En dar la idea En dar todo Así que pues bueno Él es el padre Inicial de todo esto ¿Por qué? Porque cuando dejaron A Rod Ferguson Yo he escuchado Y he visto muchas cosas Que Rod Ferguson Que esto Que aquello Que estuvo con Cliff Si, si, si Yo se que estuvo con Cliff Pero Hay que dejar en claro Algo muy importante Cliff Blesinski Fue el de El de El de la idea principal Y él Es el principal Él es el El juez Ok Él es el juez Él es el El rey De Gears of War Ok No dejemos De En claro esto Cliff Blesinski Es el rey Simplemente Rod Ferguson Es como No es un peón No digámoslo así Sino es el subgerente Es el subgerente De De Líder O sea realmente Pues O al gerente Podríamos decirlo así Dar como ejemplo esto Que Es el gerente Fue el gerente Y después de que se fue Cliff Después de que dijo Cliff Sabes que Ya es hora de terminar el juego Yo no lo vi mal Obviamente porque Cliff Blesinski Ya ha ganado dinero Y obviamente Como programadores Y demás cosas No se quedan sin dinero Porque siempre vas a estar trabajando Y eso es muy obvio Porque es para lo que tú estudiaste Para estar haciendo videojuegos Mi gente Así como alguien Cuando estudia Arquitectura Y demás cosas Pues estás trabajando Para hacer casas Entonces Cliff Blesinski Obviamente Se retiró del juego Porque dijo Sabes que Hasta aquí Yo ya gané suficiente dinero Yo leí un artículo No se si tenga que ver Hace muchísimo Muchísimo tiempo Yo me acuerdo Sobre esto Que yo leí un artículo Sobre Cliff Blesinski Sobre que era muy despota Y demás cosas Pero el tipo Hacía bien su trabajo Y de cierta manera Él dijo Sabes que Me voy Ya tengo suficiente dinero Basta hasta aquí Lo dejo Y de hecho En la caja de Gears of War Los que tengan el disco En físico Si podrán leer Y no me dejarán mentir Si podrán leer En la caja Parte de atrás De Gears of War 3 Decía Esta es la última entrega De la saga Así que por favor Mi gente Magi preciosa Cliff Blesinski Hace un gran trabajo También tuvo muchos errores Dentro de los juegos Claro que si En Gears of War Tuvo varios errores Pero vaya De verdad que La emoción Al momento de estar jugando Esa sensación De jugar Gears Gears of War Porque dejemos en claro Que también está Halo Y Halo fue una de las Grandes competencias Y sigue siendo Grande de cierta manera Pero ahora ya está Call of Duty Minecraft y demás Bueno Dejando de fuera eso Tuvo una gran batalla Y bueno Se sentía la emoción De jugar Un Gears of War Un nuevo juego Realmente se sentía El suspenso Se sentía la sangre Lo cual no se siente En Gears 5 Todavía en Gears 4 Un poquito se sentía Pero en Gears 5 De verdad que no se siente Nada No se siente la jugabilidad Hay muchos errores En el juego Las tiendas Todos los precios De verdad quieren hacerse ricos De una cierta manera Repugnante Me da asco Me da asco Me da asco Lo que es la tienda Me da asco También Todos los diseños El copyright No olvidemos Por favor No olvidemos Lo que fue la coalición Y lo que hizo en Gears 4 Que es Copy page Lo cual Para hacer Yo les voy a dejar Algo muy bien claro Si tu estas estudiando Programación Y diseño Y demás cosas Y mas a este nivel Digamos así Si vamos a poner Clasismo Mi gente magia preciosa Yo les voy a dar Como ejemplo esto Vale Por ejemplo El clasismo Se nivela En varios Bueno En tres etapas Tres niveles Vale Clase baja Clase media Y clase alta Ok Digamos así Si tu estas programando Y diseñando videojuegos Tu no puedes hacer esto Y mucho menos A la gente Que te esta comprando El juego Mucho menos A los seguidores Ni mucho menos A los fans De verdad Esto me da asco Lo que hicieron En Gears 4 Que yo espero Y no lo hagan En Gears 5 Por favor Que no hagan Un copy page Porque para esto Estudiaste Para esto estudiaste Y mas Yo me supongo Que en Estados Unidos Debe de haber Unas escuelas Muy grandiosas Y para lo que ellos Estudiaron también Deben de ser chingones Porque por donde están Y por donde han llegado Rod Ferguson De verdad Debe de ser Un gran programador Y un gran diseñador Igual La de mas gente Que esta detras de el Debe de ser Alguien muy grande Para hacer esto La verdad Es que esto es Como para un niño De secundaria Para un niño De preparatoria De universidad Hacer un copy page De verdad Esto no es como Las simples tareas Que te dejan De la secundaria Primaria Kinder O no se Que tu puedes Copiar y pegar Osea Que asco Que pinche asco Por favor Eso es una asquerosidad Lo que hicieron Sobre los personajes Yo espero Y no lo vuelvan a hacer Porque hacer un copy page De un personaje Vaya Bueno no Digámoslo así No es un copy page Va Simplemente Pusieron plantillas Personajes Y demás Pero pongámoslo Como ejemplo Así Mi gente Magia preciosa Porque no tengo La palabra Exacta Para decirlo Lo que hicieron Pero digamos Lo que fue Un copiar Y pegar En personajes Esperemos Y no vuelvan a hacer Esto en gear 5 Porque la operación 3 Ya está en camino De igual manera Gear 5 Yo sé que muchos De ustedes Ya han escuchado Que está muriendo Y demás Pero de verdad Gear 5 No nació muriendo Pero de verdad Que está muriendo Muy lentamente Y ya muchas personas Lo están dejando Yo inclusive Lo estoy dejando Algo que me di mucho Cuenta Es que al momento De estar jugando No simplemente Te lastimabas la vista Bueno yo en mi ocasión De hoy Mi opinión No simplemente Te lastimabas la vista Sino también Te lastimaban Pues otras cosas De cierta manera La gente a veces Suele ser hiriente En los comentarios Y demás Al momento de estar jugando Tú no te pones a pensar Si tú eres tóxico Puedes lastimar A la otra persona Obviamente a mí no ¿Verdad? Obviamente no Pero Pero hay personas Que también Pueden ser agredidas De cierta manera En el juego Entonces yo por favor Quiero invitarlos Que si tú eres una persona De esas muy competitivas Extremadamente competitivas Y simplemente te gusta Estar gane 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 Recuerda que no siempre Se gana También se pierde Y de esas derrotas Te aprende Esas derrotas Te hacen aprender Te hacen ser Más hábil Ser más amable Ser más humilde Y de cierta manera Pues no ser tan arrogante Tan impulsivo Y tan orgulloso Y demás cosas De verdad Yo no sé cómo Rod Ferguson Dejó a toda una comunidad Que ahorita está fervente En cuanto diseños Personajes Y demás cosas Contenido Mapas No hay ni siquiera Mapas En Gear 5 El contenido Está escaso La granada de destellos De verdad A mí me molestó mucho Esto que pusieran La granada de destellos Te lastima La vista Hasta su puta madre O sea Te lastima mucho Es muy molesto Si te pones a diferenciar Entre las diferentes granadas Y la granada de humo De verdad Es muy molesto Es muy molesto Que hayan hecho esto No simplemente Se te destella La vista Bueno Al momento de lanzar La granada de destellos Sino también Se te mueve toda la cámara Y bueno Y demás cosas Que de verdad Es un poco molesto Inclusive hasta cuando Bajas el brillo Tú lo que quieres Es también ver No quieres bajar el brillo Pero si tú lo subes O lo pones en un intermedio Les juro a mi gente magia Que yo sé que muchos de ustedes Me estarán diciendo Que quemamón y demás No De verdad Yo sé que hasta ustedes Lo han visto Lo han notado Que la granada de destellos Es muy molesta No solamente Cuando estalla De hecho Inclusive en el juego Me ha pasado Que cuando yo muero Repetidas veces Porque de igual manera Yo no soy un jugador Competitivo La verdad Yo lo acepto Y lo admito Soy un noob Soy un pendejo Tal vez jugando Ustedes veanlo así No sé Mi gente magia preciosa Pero Inclusive la que no es Mi gente magia preciosa Que está viendo este BIM O que lo compartieron Y demás Pónganse a ver De verdad Y jugar un buen rato La granada parte De la granada de destellos El augurio Las trampas Que se pueden hacer En el juego Y demás Que por lo menos Ahorita Nada más Ayuna Que bueno Al momento de estar jugando Gear 5 De verdad Es muy Muy molesto Que cuando Yo he muerto Varias y repetidas Veces Ya ven que cuando Te estalla la granada De destellos Se te pone como Un color Un poco más oscuro Entre verde Como que se pone Otro color Para obviamente Distraerte del enemigo Y demás Cuando pasa esto Y te muero Repetidas veces Se te pone en la pantalla Se te queda En el mismo color Que cuando Se te Destelló la granada De destellos Obviamente Literalmente Y se te queda así Hasta que termines La partida Hasta que se acabe Inclusive Si estás jugando El rey de la colina Y ganaste una ronda Tienes que ganar La otra ronda O tienen que ganar El otro equipo Las dos rondas Para que se te quite Ese color de la pantalla Y no me dejen mentir Que a más de uno No les ha pasado Lo que les estoy diciendo Porque yo sé Que a más de uno Ya les pasó Así que pues bueno Mi gente Meje preciosa Voy a estar muy contento Con el regreso De Kip Blessings Que al juego Rod Ferguson Bueno yo no tengo Nada más que decir Sobre Rod Ferguson Porque Rod Ferguson Hizo un buen trabajo Pero de verdad Al último Lo hizo terrible Lo hizo fatal Y fue una mierda Porque de verdad El juego está decayendo tanto Y está siendo manipulado Por personas Que tal vez Saben trabajar Pero no están Adecuando bien Sus ideas No están implementando Bien lo que tienen En su cabeza Inclusive el mismo Rod Ferguson No las implementó bien Es muy triste De verdad es muy triste Y de igual manera Yo no quiero que se ofendan Con todo lo que he dicho Sobre la gente vendida Sobre la gente comprada Porque si ustedes fueran ellos O si yo fuera ellos Yo les soy sincero Obviamente No quiero que se lo tomen A agresión Obviamente no Mi gente maje Porque Y la que no es Mi gente maje También la que no es Mi sub Pues no se lo tomen Como agresión Sino como un consejo ¿Vale? Porque si tú Tuvieras una propuesta De trabajo Y dijeras Ey quieres ser mi partner En una empresa Muy exitosa Y que esté ganando dinero En el momento Y demás Y te esté pagando bien Digamos que te esté pagando bien Un partner Que te esté pagando bien Y que esa empresa Como la coalición Esté decayendo Y demás En el juego Y aún así Te sigan pagando bien Por hablar bien de ella Pues obviamente Pues vas a hablar Vaya Grandezas Vas a decir que es Dios Y la chingada Que les chupas el pilín Pero bueno Yo sé que muchas personas Yo sé que muchas personas Me entienden Otras no Y les quiero dar A aclarar este punto Porque no quiero Que se me ofendan No quiero que sientan Que es una agresión Hacia nadie Porque yo no estoy Agrediendo a nadie Simplemente Es que no dicen Estas personas Que les chupan los huevos A las otras personas Y yo los entiendo Porque les están pagando bien Y como les dije El ser humano Quiere lujos Quiere Aparte de sus necesidades Básicas Que puede pagar Gas Comer Y demás Ahora sí que Pues sobrevivir ¿No? Subsistir en este pequeño planeta También quiere comprarse Algunas ciertas cosas ¿No? Ropa Perfumes No sé Lo que sea Lo que sea En este caso Lujos Si quiere Quiere tener una vida Más satisfactoria Y pues bueno Yo lo entiendo O sea créanme Que yo lo entiendo Pero lo malo De estas personas Que le chupan los huevos A las otras Es que ni siquiera Dicen la verdad En foros Externos O en No sé En otras plataformas En otras plataformas Que les digan A sus seguidores ¿Sabes qué? Sígueme por aquí Aquí vamos a estar platicando Yo te voy a contar La verdad Sobre todo Lo que opino Y lo que realmente Estoy pensando En este mismo momento Pues yo te lo contaré Obviamente Pues bueno Todo Todo no se va a quedar ahí Porque algunas personas Tal vez hablen y demás Pero bueno Estás siendo fiel Con tus suscriptores Estás diciendo la verdad Lo que muchas personas Ya no dicen ¿Verdad? Lo que muchas personas Ya no hacen Y pues bueno Yo la verdad Es que les quiero decir algo Que si yo soy comprado Ahorita no estoy comprado Por ninguna empresa Por ningún Ningún partner Soy un canal bajo Yo lo sé Yo sé que soy un canal bajo Pero inclusive Los canales bajos Ya tienen partner Algunos yo no Y estoy luchando De igual manera Por tener uno De verdad Que lo estoy haciendo Y esto quiero aclararlo Muy bien No estoy Quejándome Porque vayan a decir Ciertas personas Ay pinche Es que no eres partner De la coalición Y la verga Por eso estoy No, 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 no No mi gente Me agen no confundan ¿Vale? Porque inclusive Si a mí Me dijera la coalición Y me pagaran bien Créanme Que yo no aceptaría Y yo sé que muchos dirían Ay pero que pinche mamón Si si aceptarías No, de verdad que no Mi gente Me agen ¿Por qué? Les voy a explicar ¿Por qué? Porque de hecho Yo se los diría a ustedes Yo no aceptaría Ser partner De una empresa En la cual Está haciendo unos jugadores Totalmente competitivos Al grado de ser tan tóxicos Una empresa que no está manejando Bien un juego Una empresa Que está arruinando todo La verdad es que yo no aceptaría Yo no aceptaría Y también por eso estoy Estudiando de cierta manera Y le estoy echando muchas ganas A muchísimas cosas Para tener un trabajo Pues también de cierta manera Digno Dentro de mi opinión Digno Y pues ganar dinero Con ese trabajo Por eso estoy echándole huevos A todo Así que pues bueno Mi gente Esmaje preciosa Obviamente si A mi me aceptara Un partner Y demás Y de igual manera Yo lo aceptara Dentro de la que estoy viendo Obviamente Si son competitivos Y demás Pero están lleno Más o menos Obviamente me iría Con ese partner ¿Ok? Ok Así que pues bueno Yo siempre les voy a decir La verdad Inclusive ahorita Como les estoy comentando Yo estoy luchando Para tener partner Para que YouTube De igual manera Me pague Porque pues Es un poco a veces Difícil Estar haciendo contenido Y pues no Obtener genencias De cierta manera No sé Para comprarles A los suscriptores Algo Para regalarles algo De verdad Que yo les he querido Regalar algo Mi gente Más que preciosa Para poder Pues de cierta manera Agradecerles No tengo con que agradecerles Yo les Me gustaría agradecerles Con algo Pero pues no tengo con que Apenas estoy acabando Voy a acabar mi carrera Y pues no tengo dinero No estoy ingresando mucho Y pues lo que ingreso Pues ahora si que lo invierto En otras cosas Necesidades básicas Y demás Y pues bueno Me gustaría agradecerles No solamente Con un gracias Sino Con algo más Dándoles algo más Yo sé que no se podrá Todos en algún momento Pero por eso Me gustaría Tener dinero Ganar dinero Con YouTube Como les he dicho Mi gente De imagen preciosa Y que quiero que Quiero que quede Muy bien claro Eso es lo que opinan Sobre el juego Sobre la despedida De Rod Ferguson Y sobre la llegada De Cliff Blesinski En términos de conclusión No está dentro Regresa Yo sé que tiene fracasos Y demás Y de verdad Yo espero Y no tenga fracasos Con Gears 6 O Gears 5 Si en su caso Regresa muy pronto Yo espero Y bueno Le vaya bien Y pues de cierta manera No está expenso A fracasar De igual manera No está expenso A tomar Un fracaso Gears De que lo maneje Mal también Pero de cierta manera Yo tengo un poquito Más de fe En Cliff Blesinski Esperemos Y no me decepcione Y pues bueno Mi gente De imagen preciosa Algo que también Hago mucho énfasis En esto Es que cuando yo Este vendido Y demás Obviamente Yo les voy a decir Y yo les voy a dejar Claro en otros foros Y en otras cosas Lo que Bueno Opino Y lo que he dicho En videos Anteriores Y obviamente Estoy comprado Y hablo Sobre un juego Y le chupo los huevos A alguien Yo les voy a decir ¿Saben qué? Estoy comprado Estoy siendo Un vendido Y pues bueno Si le estoy chumando Los huevos Pero realmente Opino esto Y esto Y esto Porque ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues porque me pagan Y demás Yo sé que ustedes Me entienden A lo que les estoy Hablando Así que pues bueno Espero Y no se lo tomen Como agresión Y que me lo tomen Más que nada Como Un consejo Y una opinión Una crítica Lo que sea Que ustedes Como ustedes Lo quieran ver Mi gente Máje preciosa Y La que no sea Mi gente Máje preciosa A esto me refiero A los que sean Mis subs Y a los que no A los que no sean Mis subs Espero Me entiendan Y me comprendan Yo sé que el BIM es demasiado Largo Y de verdad Les pido una gran disculpa Una gran gran disculpa Pero tenía que decirlo Ya tenía mucho reto Guardado esto Y de verdad Me pasaba Viendo BIMs Libre expresión Entonces yo también Quería expresarme Sobre este asuntillo Por ahí Así que pues bueno Creo que es todo De verdad Mi gente Magia Ahora si me Exaltó un poquito Les pido una gran disculpa A las personas Que se lo han tomado Un poco agresivo Ya que En mis videos Yo siempre he sido Relajado y demás Y pues no me gusta Estar así Porque literalmente No me gusta transmitir Este tipo de energía Que ahorita O anteriormente Hace unos minutos Di De verdad Una gran disculpa Lo lamento Si di una mala energía Yo no soy así Pero quería Decir este tema Así que pues bueno Sin más Espero me dejes Tu comentario Y tu like Y me ayudas A compartir este BIM Que es de pura sinceridad Y de pura verdad Y pues bueno Mi gente Magia Preciosa Recuerden Esto es más que amor Esto es simplemente Pasión Los amo gamers Y yo soy Wormesh Así es X Wormesh Así es X Wormesh 0.97 Y nos vemos Hasta otro BIM Hasta la Próxima